Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el juego de Supergolf porque en este video les voy a enseñar todos los códigos que están disponibles ahora en marzo del 2022 así que bueno, si no han cajeado los códigos que les voy a decir en este video pues vayan a cajearlo el juego se los dejo en la descripción de este video así pueden entrar y pueden cajear todos los códigos que están disponibles donde vamos a poder obtener recompensas extras dentro del juego así que bueno, ahora sí, una vez que entremos y bueno también dejen su like que me olvidé de decirles dejen su like que es muy importante y suscribanse al canal así me ayudan a llegar a los 15.000 suscriptores que es gratis y me ayudan un montón y ahora sí, vamos a cajear los códigos, para esto vamos a la parte del pajarito de Twitter y acá vamos a poner los siguientes códigos ok, hay bastantes códigos disponibles, bueno son 5 por ahí así que vamos con el primer código que vamos a copiarlo y lo canjeamos acá que es este, es Big Things Coming ahí está el código y con este código nos va a dar, ahora les digo lo que nos va a dar y este código nos va a dar lo que viene siendo un cofre de sombreros gratis ok, vamos a entrar y como pueden ver ahí está el cofre y bueno, ahora nos va a tocar un sombrero aletorio yo creo que es aletorio lo que te toca a mí me tocó una visera así que bueno, ahí lo podemos equipar y todo eso así que buenísimo ahora vamos con el segundo código que vamos a ganar lo que viene siendo una bola aletoria gratis ok, vamos a ganar una pelotita aletoria gratis así que ahora sí vamos a copiar el código acá lo voy a copiar y lo pego así que ustedes lo pueden callar que viene siendo este el código es Happy Holidays lo cambiamos y como pueden ver ahí aparece un cofre que creo que esto también es aletorio no les va a salir lo mismo que a mí y a mí me tocó una caja de bola nueva pero bueno, no está muy buena pensé que me había tocado una mejor pero bueno, al final me tocó esto pero bueno, capaz que ustedes tienen más suerte y les toca algo más bonito después el otro código que tengo para darles que está disponible es el siguiente, que es el tercer código que es Dennis que este código nos va a dar ahora les digo lo que nos va a dar nos va a dar un sombrero de SirMeow que no sé qué es eso, ahora vemos y como pueden ver, ahí ya me lo dieron que es un... ah, Meow, es un gatito que dice SirMeow ahí está, a ver, mirá lo vamos a ver acá en la tienda vamos a la parte de pieles y como pueden ver, vamos a la parte de sombrero y acá está el sombrero que hemos ganado recién que era el gatito este negro la verdad que está bien bonito y me gusta ese es totalmente gratis con ese código y ahora vamos con el cuarto código que vamos a ganar una piel de ojo de gato ok, lo vamos a canjear vamos a poner acá el siguiente que es Kden todo en mayúscula pone Kden y como pueden ver, si entramos dice nuevo elemento Kaseya se llama y así se ve el ojo de gato está bien bonito el objeto que nos ha dado que es un ojo de gato bien piola y después el último código que tenemos para canjear es Flamingo todo en mayúscula que nos va a dar un aspecto de Kletus no sé cómo será eso pero bueno, pone Flamingo todo en mayúscula entramos y como pueden ver ahí nos ha dado este sombrerito está bastante bien así que bueno esos han sido todos los códigos me han encantado estos códigos porque no los había canjeado así que bueno ahí los tienen todos los códigos disponibles están bien bonitos como pueden ver ganamos esto ganamos esto y otras pieles también el ojo de gato el Kletus este y la caja esa que me tocó regir y aparte les voy a mencionar la actualización que ha salido hace poquito de Super Golf que ahora les digo según lo que dice Twitter bueno, el creador lo que ha publicado que hay nuevo dentro del juego y ahora de paso también les pongo el video que ha subido a su cuenta de Twitter que dice lo siguiente dice las recompensas diarias se han renovado para Super Golf ahora puedes ganar monedas, gemas y el nuevo y exclusivo regalo diario cada 7 días obtienes mejores artículos del regalo diario gratis ok, bueno acá se han renovado las recompensas diarias así que bueno si todos los días entran van a poder ganar gemas, monedas y cosas exclusivas si entran todos los días al juego así que bueno esa es la nueva actualización que ha salido en Super Golf así que espero que te haya gustado este video no olvides dejar tu like no olvides suscribirte al canal que es muy importante y dejar un comentario cuál código te gustó más a mí me encantaron todos y más me gustó el ojo de gato y este de por acá que están buenísimos esos dos objetos que son gratis dentro del juego así que bueno gente hasta acá el video de hoy gracias por ver suscríbanse activa la campanita así no se pierden de ninguno de mis videos acá en mi canal mercedes y ahora sí nos vemos chau chau